Jefa de Comunicaciones del Congreso renuncia tras presuntas presiones de asesores de Maricarmen Alba. La exjefa de la Oficina de Comunicaciones del Congreso, Carolina Badao, presentó este miércoles 2 de febrero su carta de renuncia tras haber estado casi cinco meses en el cargo. Fuentes del diario La República señalaron que Badao recibía presiones por parte de asesores de la presidenta de la mesa directiva del Parlamento, María del Carmen Alba, a fin de copar puestos con gentes de los partidos que le ofrecieron su apoyo cuando se presentó una moción de censura en su contra. Badao dirigió su carta de renuncia al oficial mayor del Congreso de La República, Hugo Rovira Zagal, y enfatizó en que ha procurado priorizar la pluralidad en el contenido que elaboró durante su tiempo en funciones. Durante estos meses he buscado mantener la pluralidad de los contenidos elaborados y emitidos en las plataformas informativas del Congreso, cumpliendo cabalmente con las funciones estipuladas en el Reglamento de Organización de Funciones del Servicio Parlamentario, actualizado a enero de 2020. Pese al poco tiempo, se logró integrar las áreas de radio, TV, redes y prensa en una multiplataforma informativa que garantizó la difusión del trabajo legislativo. Alba habría presionado para poner a personas de su interés en ciertos cargos, lo que generó la renuncia de la ex jefa de comunicaciones. ¿Crees que esto podría poner en aprietos a la legisladora? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.